Yo no le llamaría Operación Cicatriz, al contrario, hay mucho entusiasmo y también un acuerdo de seguir convocando a Marcelo Ebrard a que sea parte de este movimiento y más bien fue una reunión de trabajo, de decir en qué momento estamos, cómo consolidar la organización y definir las tareas muy claras para que el domingo, que es el Consejo Nacional de Morena, queden muy claras las tareas para todo el movimiento. ¿Y la idea de la alianza con el PT y con el Verde es ir en todos los distritos, en todas las gubernaturas, en todas las candidaturas unidos o existe la posibilidad de que se tome la decisión que en algún momento...